Cuando veo las palmeras y admiro esta hermosa tierra De mi pecho se me aferra una pasión verdadera Me viene la inspiración, se me afina la garganta Más no es ella la que canta, más no es ella la que canta Quien canta es mi corazón Yo soy gaitero de pura cepa, de auténtica tradición La China es mi inspiración, sin que duda alguna quepa Y a mi linda Maracaibo, cantándole siempre voy Y es por eso que gaitero de pura cepa Yo soy gaitero de pura cepa, de auténtica tradición La China es mi inspiración, sin que duda alguna quepa Y a mi linda Maracaibo, cantándole siempre voy Y es por eso que gaitero de pura cepa yo soy Oh preciosa tierra mía, antañona y señorial No dejaré de cantar con pasión mi algarabía Tu imagen grabada está dentro de mi corazón Junto a mi gran devoción, junto a mi gran devoción Hacia la chiquinquira Yo soy gaitero de pura cepa, de auténtica tradición La China es mi inspiración, sin que duda alguna quepa Y a mi linda Maracaibo, cantándole siempre voy Y es por eso que gaitero de pura cepa yo soy Gaitero de pura cepa, de auténtica tradición La China es mi inspiración, sin que duda alguna quepa Y a mi linda Maracaibo, cantándole siempre voy Y es por eso que gaitero de pura cepa yo soy Donde rondan las fronteras de mi patria soberana Esta mi gaita azuliana, resonando por doquiera La canto el monumental, así cantarla yo quiero Y decirle al mundo entero, y decirle al mundo entero Mi gaita es universal Yo soy gaitero de pura cepa, de auténtica tradición La China es mi inspiración, sin que duda alguna quepa Y a mi linda Maracaibo, cantándole siempre voy Y es por eso que gaitero de pura cepa yo soy Gaitero de pura cepa, de auténtica tradición La China es mi inspiración, sin que duda alguna quepa Y a mi linda Maracaibo, cantándole siempre voy Y es por eso que gaitero de pura cepa yo soy Con infinita tristeza, hoy le rogamos a Dios Que el lago que no se dio, que el lago que no se dio Recupere su pureza, en el sentido varal Inspirarme yo quisiera, y mostrarlo cual bandera Y mostrarlo cual bandera, de nuestra azulianidad Yo soy gaitero de pura cepa, de auténtica tradición La China es mi inspiración, sin que duda alguna quepa Y a mi linda Maracaibo, cantándole siempre voy Y es por eso que gaitero de pura cepa yo soy Gaitero de pura cepa, de auténtica tradición La China es mi inspiración, sin que duda alguna quepa Y a mi linda Maracaibo, cantándole siempre voy Y es por eso que gaitero de pura cepa yo soy Chau, chau, chau Gracias por ver el video.